32, 26 Este sería Este sería el tercero de la historia Tiene su balcón El balcón va hasta el otro lado Ahora vamos a salir a ver Ahora regresamos a ver el resto Tiene una linda vista, ya está todo construido aquí al lado O sea, ya no hay Ya no hay culpa Hay que la bloqueen, ese edificio de ahí llega hasta esa altura Y esta es la vista hacia el otro lado Tercer baño Completo Living Y la cocina Vamos a ir al segundo piso Dormitorio principal Tiene una linda vista El baño La ducha Incluso tiene una linda vista hacia la ciudad Otro balcón acá arriba El otro dormitorio Que también tiene salida al balcón Este dormitorio es tal vez más grande Que el anterior Tiene un walk-in closet bastante cómodo Y el baño más grande Este sería el master Que tiene jacuzzi ¡Chau! Subtituladorés texto tiempo